Hoy miro, hoy miro y me detengo Por aquellos estrechos caminos Donde claman hoy los peregrinos Señora, señora de la suplicar Golondrina y la dulce mañana Llévale a Jesús mi plegaria Señora, señora de la suplicar Qué distintos son estos días Donde no hay esperanza ni vida Señora de la suplicar Señora de los niños que le falte el amor Señora de la suplicar Si el mundo te conociera Señora de la suplicar Si te dieran como madre de Dios Que seguro hallarían consuelo de tu corazón Señora, te pido por el joven Que vive en la triste penumbra Líbralo de tanta amargura Señora, señora de la suplicar Que pides el perdón Te pido en mi oración Por los hombres que ofenden a Dios Gracias, señora de la suplicar Gracias, señora de la suplicar Señora de la suplicar Señora de la suplicar Señora de la suplicar Si te dieran como madre de Dios De seguro De seguro hallarían consuelo de tu corazón De seguro virgen del rosario Oh madre de Dios Señora de la suplicar Y por fin encontraría El abrazo de Dios El abrazo de Dios Gracias, señora de la suplicar